La Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside la senadora Silvana Beltrón Sánchez, aprobó un dictamen para solicitar a la titular del CONACYT, María Elena Álvarez Guilla, un informe sobre la entrega de becas en el extranjero. En el documento se destaca que los apoyos económicos que ofrece el CONACYT son para la formación de profesionales a nivel de maestría y doctorado en programas presenciales de tiempo completo en el extranjero, con el fin de incrementar la capacidad científica y tecnológica de México, así como contribuir al desarrollo y bienestar social de las y los mexicanos. En otro de los dictámenes aprobados en la Comisión, se pide al CONACYT un reporte de avances en políticas de inteligencia artificial, almacenamiento de energía robótica y secuencia genómica, beneficio social y económico de la población mexicana. Apostar a la tecnología permitirá otorgar a la ciudadanía un nivel de desarrollo y prosperidad que no se lograría si México queda al margen de estos cinco avances, se puntualizó en la reunión de trabajo a distancia.